tema un joven esperaba sentado la oportunidad una oportunidad pues merecemos todo en la vida así y está el sentado mira nanga y que quería él pero este tipo de oportunidades también no se le tiene que dar pero para que para que te voy a mostrar yolanda park para una moto a lo mejor se habrá confundido y justo llegó la moto que no era de él la burrada que te voy a preguntar cómo hacen para arrancar y rompen un poco el que lleva empujando arranca él hace un golpecito ahí de suelta algo se conecta los cables no ni cable toca rapidísimo el dueño ahora y mete la llave paraguayo está a nivel de cambiar el mundo cuando quiere y si se dispone lo hará porque ahí se ve pero nada rapidísimo o con palcos antes rompe el tambor de la llave de arranque los segundos ahí está cualquiera diría hay se llana pobrecito que estará pasando está está solo y sentado por analizar un meditabundo pero él estaba esperando de que el dueño entre a su puesto de trabajo y que no haya tanta gente y bueno otro tema también